El regreso de nuestra queridísima Angelina Jolie en esta tremenda y excelente saga, en la cual sé que muchos conocieron esas tremendas tres dimensiones en los videojuegos, pero en esta segunda entrega tomando todo lo bueno del uno y mejorándolo magistralmente. Simplemente besos polígonos viejón. Muy a lo Tomb Raider, Lara Croft es experta en plataformeo. Puede correr, saltar, agacharse, disparar, nadar, escalar, dar tremendas piruetas como competidora olímpica y trepar por cualquier lado para completar una gran cantidad de puzles presentes en la travesía. Sin más que chararear, que venga su intro. Hace muchísimo tiempo, en la antigua China, había un emperador muy poderoso llamado Quinchuang, 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 quien encontró un poderoso artefacto mágico y muy misterioso llamado la Daga de Xi'an, la cual transforma en un gigantesco dragón dorado y super mamado a quien se la clave en el corazón, así como te la clavaron a ti, perro. Con dicho poder, decidió conquistar todas las tribus de China e intentar coronarse como el rey del mayor imperio del planeta. Una a una caían ante su inmenso poder, hasta no toparse con los temibles monjes guerreros del Tíbet, los cuales no tenían un solo pelo de tontos. Entonces en dicha pelea, uno de los guerreros le ve algo clavado en el pecho al dragón y decide arrancárselo por si le molestaba. Ya saben cómo son los monjes y sus filosofías de hacer el bien sin mirar a quien. Pero entonces el emperador dragón dorado asesino de la muerte muere. Y los monjes deciden devolver la Daga a su templo en la gran muralla china y custodiarla por toda la eternidad, para evitar vuelva a ocurrir semejante catástrofe. Entonces muchos años después, en la era moderna de hace casi 30 años, nos entablamos en esta aventura a manos de Lara Croft en búsqueda de dicha Daga. Y la rastrea hasta su escondita en la gran muralla, donde solo al empezar te atacarán tigres de bengala mamadísimos, a los cuales es mejor pegar una huida. Y unos tremendos sopilotes, que casi agotan las balas de tu arma con munición infinita. Esos pajarracos sí que aguantan. Para entrar a dicha fortaleza, que está plagada de arañas castrosísimas y trampas mortales. Pero no sin antes darnos cuenta de que estás mamadísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta llegar a la entrada roja con candado. Donde te atacará mi compa la arrugadín, el cual lograremos derrotar muy fácilmente, ya que el juego se llama Tomb Raider y no mi compa la arrugadín. Y del puro coraje se fondé un tremendo litro de tonayán y queda inconsciente inmediatamente. Por suerte encontramos su laptop con la sesión abierta y nos damos cuenta de que no somos los únicos en la búsqueda de dicha adaga. Sino que hay un culto llamada la fía manera, o la flama negra para mis paisanos, que no le parle al portugués, que llevan rato en su búsqueda. Y su líder Marco Bartoli ya se encuentra en Venecia en búsqueda de un artefacto llamado Serafín, que sirve para encontrar la llave de la cámara. Y por el cual daremos tremendo recorrido por el mundo, en búsqueda de Serafín, el artefacto que sirve para buscar la llave que sirve para abrir la puerta cerrada que estabas buscando para encontrar la daga de Chang que es tu búsqueda principal. Todo por no hablarle al cerrajero, tan buena conecta que tengo. Y aquí es donde inicia realmente el juego, una historia complicada y larguísima de este tremendo juegazo. Recorres Venecia en lancha, destruyendo lo que se te atraviesa. Nadas con tiburones. Y sigues nadando el 69% de la travesía. Te transportas en tu épica motonieve, por las nevadas montañas del Tíbet. Regresas a China y peleas con el dragón dorado de ojos rojos, al cual vences robateándole la daga. Y para terminar, estás en tu casa, frente a la fogata empijamada y sexy, pensando si será prudente introducirte la daga. Para convertirte en dragona, claro. Pero eres interrumpida por las alarmas de tu mansión, ya que los Fiamanera han llegado a cobrar venganza. Pero estos compas no sabían que el juego trata sobre Lara Croft, y les partiste en su madre. Una joyita que me imagino conociste si eres de esta generación, que gráficamente nos sorprendió en su tiempo. Y me imagino llegará al que diga que se ve feísimo, y sí, envejeció feo. Pero eso no le quita lo épico que fue en su tiempo. Aparte Lara Croft se modelaba un traje distinto para cada nivel, algo muy pocas veces visto. Solo le faltó un soundtrack atrapador y pegadizo, que nos hiciera recordar tremenda joyita. Ya que el juego solo presenta sonido ambiental, boy. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.